Posición frente a EPM e Hidroituango. EPM, Comisión de la Verdad, Comisión de la Verdad. Nosotros necesitamos estimular que la sociedad civil, los gremios económicos, las organizaciones sindicales, la CUDA, DIDA, todas estas organizaciones, entren en un solo bloque y conformemos una Comisión de la Verdad que lleve adelante una investigación con gente competente sobre qué fue lo que pasó en Hidroituango, independientemente del tema de la Fiscalía y de los jueces que deben llevar, igual que la Procuraduría, igual que la Contraloría, sus propias investigaciones. Necesitamos saber qué fue lo que ocurrió realmente y que respondan todos los funcionarios. ¿Pero apagaría usted Hidroituango? ¿Apagaría? Sí, para ahí está ahora que el proyecto fallido. No, 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 yo no creo que se pueda hacer eso, es más, me parece absurdo pensar en eso de entrada. Ahora, ya que hay un calificativo que yo llamaría un error histórico, del primer ingeniero, yo leí las crónicas del primer ingeniero que se fue por allá por toda esa zona, por allá hace muchísimos años, él mismo advertía la inestabilidad del terreno. Entonces hubo un error histórico al haber hecho la presa ahí. Ya se hizo, eso vale como 12 billones, eso no se puede echar a la basura. Y eso será bienestar para el próximo año. Y eso va para adelante. Quisiera preguntarle sobre el tema de habitantes de calle con esto, de la droga y de los parques y del consumo libre, del fallo de la corte, porque es que si bien es cierto que hay un problema de consumo, pues hay gente que está en la calle que consume drogas y a veces se pone uno a ver que no saben las ciudades qué hacer con esta gente. Está en los centros Díaz, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se trata el problema? Germán, lo ideal sería que tuviéramos aquí un sistema que no nos lo vamos a inventar copiado de aquí de Holanda, de Alemania, de estos países, donde hay determinadas zonas como las zonas de tolerancia, zonas de tolerancia para el consumo. Entonces llega uno y observa que hay unos parques, incluso en Canadá, exclusivamente para las personas que hacen consumo de psicotrópicos. Allá están ellos. Y en los otros espacios es donde están, por llamarlo así, quienes no gustan de eso, incluyendo las familias, los niños, las niñas, etcétera, ¿cierto? Los colegios, donde los llevan, etcétera. Entonces me parece que ahí estamos fallando porque aquí seguimos con el prohibicionismo. Se tiene la tendencia a sancionar el consumo cuando eso es un problema de salud pública. Hay que tramitarlo como salud pública. Aquí hay que hacer una gran reforma en el tema de cuál es la actitud del Estado y cuál es la regulación frente a eso. Mi pregunta, Nacho, va más enfocada en temas políticos. Si es Jairo Errán, ¿de pronto renunciaría a esa candidatura para... Usted ahorita mencionaba que se está tratando como de hacer una alianza con otros partidos y de pronto otros movimientos. ¿O qué alternativa miraría usted? ¿Se le uniría de pronto a otros partidos? ¿Cómo sería eso? Bueno, yo pertenezco a Colombia Humana. Si Colombia Humana, en sus órganos directivos, decidiera hacer una convergencia y que en razón de esa convergencia, que es más importante que la postulación personal mía, se deba hacer una declinación de mi candidatura para fortalecer esta alternativa de poder, yo no tengo ningún problema. Yo me someto a eso. Ahora, aspiro, eso sí, a quedar yo como el candidato único de la gran coalición que represente todos los sectores alternativos. No los sectores que se llaman independientes, porque es que ahora a veces hay políticos que van saltando de un lado a otro y cuando ya no tienen más para dónde llegar, entonces se convierten en independientes. No. Los sectores verdaderamente alternativos. Los sectores. Los sectores. Los sectores.